Los peatones que circulan por la zona sur de Estelí ya no tendrán que preocuparse por exponer sus vidas al caminar por la orilla de la carretera panamericana, porque la alcaldía culminó más de 500 metros de andén en la parte sureste de la ciudad. Esto va enmarcado en la jornada 34-19 de la Revolución Popular Sandinista, un proyecto más del gobierno local, del poder de la familia y la comunidad del municipio de Estelí, que viene a restituir el derecho no solo al sector aledaño que vive aquí, en los barrios donde estamos ubicados propiamente, sino a los estudiantes que van a clases, por ejemplo, al Nacional, al Colegio de las Monjas, a los diferentes centros de estudio que están aquí en la circunscripción de aquí de los barrios. Y por otro lado también este es un elemento importante de seguridad ciudadana, porque a través de estos andenes peatonales vienen a restituir el derecho a la población, a restituir el derecho en el sentido de la seguridad ciudadana, porque de esa manera ya podemos desplazarnos más seguros, más tranquilos, sin que ocurra ningún accidente. Pues es importante decir también que esta es la manera que estamos celebrando los 34 años de la Revolución Popular Sandinista, por eso decimos, como decíamos anteriormente, 34.19 en victorias razones para celebrar. Esta es una razón para celebrar la inauguración de estos 516 metros lineales. El gobierno municipal está cumpliendo con esta demanda histórica y así apoyar a los planes de aseguramiento, los cuales ejecuta la Policía de Tránsito. Y esto viene pues a mejorar las condiciones de todas las personas que caminan por aquí, que trabajan por aquí, que se mueven de una terminal hacia la otra, pues con seguridad, en excelentes condiciones porque ya no se van a enlodar, no hay peligro que un carro los atropelle, o que una rastra se vaya a montar encima de ellos, pues ustedes saben que estamos en la parte urbana de la carretera y es altamente peligrosa, pues todos los días hay accidentes aquí. Esto ayuda muchísimo, incluso a la Policía de Tránsito también, porque ya exigiría a los taxeros, a los buseros, pues, que no tienen que estacionarse en este lugar y los peatones que hagan el uso adecuado, pues, del andén. En esta primera etapa, el andén se extiende desde la Terminal Norte hacia la Terminal Sur. Posteriormente se iniciará la segunda etapa hasta llegar al Instituto Nacional Francisco Luis Espinosa. Para Todo Noticias, les informó Huascarerías. ¡Gracias!